Hola chicos y chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo la segunda parte de Paper Please, así que vamos a seguir con nuestra historia que me parece que nos quedamos con que... me parece que el hijo se estaba muriendo, creo, creo, no me acuerdo muy bien y encima había cometido muchos fails. Vale, aquí tenemos nuestros famosos periódicos, no se abrieran más puestos fronterizos, auspes del mercado negro, gobiernos tinta, los controles de inmigración de sus insuficientes. Bueno, muy bien. Vamos por el 26 de noviembre de 1982. Vale, vamos a ver si hay algo nuevo. Bueno, lo mismo de siempre, los ciudadanos de Arstovka tienen que presentar su DNI y luego los extranjeros pues tienen que acreditar el permiso de entrada válido y la presentación del ticket de acceso no será suficiente, o sea que me parece de a mí que tienen que entregar dos cosas. Aja, estudiar las instrucciones, vale, Miguel entre a todos solicitantes o comunicantes de despertantes a uso de la transcripción de voz para acortejar a la literatura. Vale. Aja, bueno, es lo mismo de siempre y bueno, tenemos esto. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien, siguiente. Y abrimos nuestro despachito. Muy buenos días. Sus papeles, por favor. En fin, tengo que trabajar por aquí. Duración de su estancia. Hay 36 meses. Vale, bueno, no nos traigan el ticket porque el ticket no es... ahora ya no es valido. Esto será lo valido. Muy bien. Pues vamos a mirarlo todo muy bien porque si no nos quedamos sin money. Válido hasta el 12, el 12 está más. Vale, estamos ahí en noviembre. 6 meses con cuerdas. Con cuerdas perfectamente, 6 meses, mucho trabajo. Vale, ahora vamos a mirar cositas. Con cuerdas, por ejemplo, esto de aquí. Vale. El nombre, también vamos a mirarlo. Vale. La foto también vamos a mirar. Ajá. 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 Yo creo que está todo en orden, creo. Ah, una cosita que a veces... Y siguiente, es que no salga el papel. Vale, no salga el papel, lo hemos hecho bien. Bien, vamos. Vale, su papel, por favor, con el motivo de su viaje, tránsito, o sea, si debe llegar a poco. Y aquí dos días. Efectivamente, dos días. Efectivamente, coincide, el nombre también coincide, son dos días, es válido hasta el 13 del 12. Válido hasta el 13 del 12. Y así, nos vemos en el 12. No hay nada de eso, pero vamos a ponerlo. Y un mejor. Un mejor. ¡Gracias! viene por aquí a ver si se viene para acá ven chiquitillas ¿cuál es el motivo de su viaje? no sé, turismo, duración y sustancia puede que unos días ay, pero este no puede entrar aunque esto esté válido necesita la otra cosa lo siento mucho pero no, no puede ser necesitas lo otro aunque en este todo correcto pero necesitas lo otro pero es que ya no se puede sentir ven para acá chiquitina ven mi niña se va a dar un pacito de abuelo se va a dar un pacito de abuelo se va a dar un pacito de abuelo y uy, que falla el motivo de su viaje, tránsito muy bien, duración de sustancia a estar aquí dos días efectivamente, se me fría, del 22 vamos a mirar el mundo y los ojos vivos este respecto a la gata ahora mismo bueno, pues parece ser que ya no hay nada de su interés muy bien coincide muy bien el nombre vamos a mirar si coincide hay mucho ah, sí, sí, sí coincide vale caducidad ay, escucha esto no coincide está caducado voy a interrogar no puedo entrar con caducado caducado lo siento mucho aunque esto está en orden pero no no me he fijado bueno no me he fijado si no me parece que me va a tirar un papel muy bien siguiente ay, espérate eso no mi niña esto no estos son papelitos de la mami uy, uy, uy ven que gata mira viene, que viene oye oye me trolea la gata bueno vamos a que se va el tiempo y y tenemos que hacer menos no no me he enterado de lo que ha dicho estoy transferida que por fin haya abierto la frontera vengo a ver a mi hijo hace 6 años que no lo veo duración de sustancia de 6 meses va muy bien 6 meses 6 meses correcto ay que lástima tío en serio esto lo tiene caducado esto lo tiene caducado por favor que me lo pasara mi hijo me entera lo siento de verdad muchísimo pero juro juro que tengo una familia a la que alimentar y bueno y también me parece que el hijo estaba enfermo así que maldito sea bueno es que por mucho que haga me van a decir hey chiquitina esta cinta ahí vengo a ver unos familiares pero estoy en su estancia pienso quedarme un mes correcto a un mes válido sí, sí vamos a ver el número correcto que llama cosi fin las fotos su foto no se le parece no sé qué decirle suyo la verdad ni me acordaba de lo de la huella es hombre eso sí vamos a vamos mirarlo con lupa cada huella a dos coincidiantes pues sí puede ser pero es que esta por ejemplo es que la otra vez es que la otra vez qué proporción se coincide, ¿no? a ver es que la otra vez pasó lo mismo y como que vio error el sexo por ejemplo pensible esto también ha dicho pensible y la fecha caducida sí porque bueno como si no está caducado vale y ahora lo último que vamos a mirar que me parece que es de la repuglia vale pues no veo ninguna discrepancia ninguna muy bien vamos a seguir voy a emigrar a para siempre vale vamos a mirar primero la foto que coincida con el nombre el nombre que coincida anda anda bueno diferente lo único que cambia es la R pero bueno aquí cada cual con sus cosas vale por favor si coincide o no vale coincide pues como lo mismo que lo otro ese coincide pero este aquí con este no coincide está bien la fecha vale y es de ahorita y es de ahorita y está vale muy bien pues si metes un terremotocillo esa gata arrancándose vale yo creo que sí que puede pasar coincide las huellas así que muy bien siguiente ay míralo míralo nombre pero es que coincide bueno no tenemos sanción no nos quita dinero por esta primera pero no hay que este es nuestro amigo espérate hola otra vez ya tengo soporte esto es el mejor que hay bueno pero este hombre nos va a cambiar el este agata vamos 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 madre mía pero no lo dijimos no se lo dijimos ya no no entiendo no entiendo a ver este hombre el papel por favor parece corrido ah vale eh eh falta aquí esto lo he perdido mira pues mira que fácil o sea es que no lo voy a si es que no lo tiene así que adiós hasta luego ah y se ha acabado ya ah vale pues te veía lo ves el hijo estaba en cama y con hambre estoy por encima y dentro de mi cada minuto vale vale yo creo que ya está ¿no? la realidad es obligatoria la comida pues tiene hambre hay que darle de comer y la belleza opción pues no es prioritario de todas formas tampoco pues ok que chiquita pues vamos a ir a dormir deportista repugio buscado por asesinato se sospecha que Vince le estrade puede haber abandonado repugio ah o sea que podemos hay que tener en cuenta este nombre así es Vince y estrade asesina a su compañera sentimental en un ataque de celos qué cabezas por favor qué cabezas no voy a comentar ni nada estos son muy malos vale ahora ¿qué tenemos? en virtud del presente se le concede autorización para llevar a cabo la detención de ciudadanos uuuh interroge al solicitante acerca de la discrepancia en campeonato de celos vital muy bien muy bien vale muy bien lo siguiente esto no concuerda no sé qué decir espere espere pues sí porque simplemente no es que detener puedo detener al al hombre este no pero este simplemente no coincide en ese ahora sé que sea bonito pero le duele mucho ¿eh? ahora para que sea para decir en el comentario si era ese pero creo que no ¿eh? unas pocas son malas y unas pocas son malas son malas el 83 que está es hombre sí es el mismo hombre sí se llama tal sí vamos a ver la colección sí vale vamos a sacar una cosa esto y esto vale entonces no veo ningún problema good bye next con el programa de next next su papel pasado uy este se parece mucho ¿eh? también me lo paso me lo siento en su estancia estar aquí un par de semanas ay este sí este sí este sí esto como es aquí 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 oh qué guay mi primera de tensión me tendría una trampa no sé qué era la mentira de repuglia de qué me pasa no qué está pasando pues te gozas de ten hay que hacer cosas bien que el contrato de un abogado sí será verdad será se verá en julio aunque hay casos en julio aunque hay casos en julio por los que no pero vamos a ver su papel por favor parece motivo de su viaje quiero visitar a uno maíz un par de semanas un par de semanas un par de semanas otro día vale doctor vale sí otro día es aquí Daniela coincide eres mujer sí otro día como fue un día 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 importante un día yo no veo nada así malo nada así un día un día un día un día y luego chica Cuanto menos esté aquí mejor Un par de días Dos días, lo que has dicho Y ahora que no puedo entrar Ay Ay Dios mío, Cristin A ver Caducidad Voy a mirar lo hago todo Cuencide, ¿vale? Mujer Mal Y este es un federal O sea que Un federal Vale Ay, mi roma Un gran paso y tienes Vale Que al viajar para ahí no quiere decir Que eres su ciudadano, hombre Vamos con sí, pero bueno Ya veo que Mucho amor muy útil Voy de ese viaje Voy de paso hacia otro país De cien sustancias Un par de semanas Por doce días Vale Pues por aquí tenemos Esto y esto Muchas que lo has comentado Mujer Muy bien Toda esta Muy bien Muy bien 26 de la vista kit Vale ¿Vale? S varit Vale Eh... que es el... Gloria... Real... Pues nada, aprobado. Esto como... como coche. Ah, ¿para qué es? Agatha es cancerrero. Pero un gato. Un gato pervera. Bueno, tengo que subir que tengo trabajo aquí. Me quedaré en mi vivo año. Aquí tenemos... Pues esto y esto. Y esto y esto. Y esto y esto. Vale. Y esto aquí. Vale. Y es que con esto... Vale. Eh... Esa foto no se le parece. Se ha dejado barba y se ha quitado el pelo. Bueno, aquí tiene. Bueno, aquí tiene. Ah, pero esto de alias conocido. Ah, mira, sí. Qué bien, qué bien. Sí. Pero no entiendo. Si no coincido, pues simplemente... ¿Por qué va a detenerlo? ¿No? Sí. No. Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Cómo te he hecho yo? ¿Oís un tema de Dios en la época en realidad de la tiranía vieja? ¿Verdad? Vale, me he quedado pensando. Vale, ¿cómo te llamas? ¿Vale? ¿Eres hombre? Vale, ¿qué haces? Vale, un segundo de atrás. Vale, yo creo que ahora miraré a este... Antebría. A mí, aquí. Samar, mira, vamos a ver. No hay que cuidar de él. Si no quiere el ratón funcionar, ¿sí? Pues vamos a ver como, se ve justo así. Pues venga, vamos a ver si... Si lo tiene todo en regla o si no lo tiene todo en regla, hijo mío. Se ocupa, por favor. Vale, pero... Es que no me puede... No me puede... Es que te falta una cosa. Ahora aquí tengo un dilema moral. Si... Si le dejo pasar, no va a pasar nada porque no me... No me sancionan. Tengo que dar una anterior con su permiso. No tengo elección. Seguro en anterior me matará. Hombre, no creo que me vayan a sancionar. Así que vamos. Vamos a darle un aprobado. Ahí. Bueno. Que no sancione. Eso espero. ¡Ay, mira! ¡Oh, monedilla! ¡Me da igual la sanción! ¡Tengo dinero! Creo que eso es dinero. ¡Oh! ¿Ostras bien? Si fue enferma y necesito... ¡Otra vez! Mejora la garita disponible. Le puse espacio para inspección. ¿Cómo? 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 Vale. Moriros de frío un día más porque necesita muerda el medicamento y porque todo de mejora la garita disponible. ¿Qué? ¡Chico, madre mía! ¡Qué poquito me dan, por favor! ¡Qué poquito me dan! ¡Tenemos que descarte el empleo! Los inmigrantes viajan sin trabajo al ciudadano de Ash Toscano. Vince de Trump ha arrestado a Ingress Pim. La sombra de la culpabilidad se cierre sobre la del deporte. ¡Ey! Bueno, pero no ponen que... Pero bueno, no pasa nada. Está detenido. 28 de noviembre. Venga. Vale. Vale. Pues si es que el cliente cuyo motivo sea entrada, será laboral, deberá encontrarse en posesión de un permiso de trabajo válido. O sea, todo aquel que sea laboral, los de turismo no, tienen que llevarse de trabajo. Vale. Ok. Venga, vamos a abrir el gatito. Venga, vamos. Paper, please. Ah, mira. El motivo de su viaje tengo trabajo aquí. Vale. Pues vamos a ver si es verdad todo esto. Madre mía, al final me parece que va a hacer falta una pantalla grande porque... Madre mía, con todo el papeleo... Ah, hostia, medicina. Mira. Médico. A ver, aquí coincide el nombre con el nombre. ¿No? Aquí. Ajá. A ver acá. Ajá. A ver acá. Vale. 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 Ese es el nombre. Sí. Y ahora en el nombre. Ah, esto. Esto es muy importante. Vale. Y ahora, anotina. Esto aquí es Orbistán. ¿Dónde estás aquí? Vale. Muy bien, aprobado. Aliviana. Y aquí tiene. Y aquí tiene. Venga. Buen día. Venga, siguiente. Bueno, una muchacha. Bueno, el motivo de su viaje. Tengo trabajo aquí. Cuando se entrega esto es que sí. Pero bueno, hay que mirarlo. Está bien medio año, perdón. Estaban tardando. Estaban tardando. Es raro que no me la había sentado el día anterior. A ver. Madre mía, el número. Madre mía, el número. Nicola. Vale. Esta foto contigo. Vale. ¿Qué te haces? Vale. 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 Sí. Me he tenido de trabajo. Alimentación, sí. Vale. Ay. Ups. Me he tenido. ¿Esto lo hemos revisado bien? Sí. Sí, está todo en orden. No veo nada. Aprobado. ¿Te he dado? Sí. Adiós. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Un hombre llamado Arani Bluetooth nos ha prometido un buen trabajo en Astorstown de Miami. Tengo miedo. Y si nos quita el pasaporte y hoy nos obliga a protegernos. Por favor, ayúdenme. Está en la ropa. Tengo que darme cuenta de lo de motivo de trabajo. El de Julia, vale. Y esto es normal. Bueno, vamos a mirar cositas aquí. Así que pon. Así que pon. Vale. Ay. Ah. Ay, eso me pasa por ir rápido. Está caducado, ¿no? Pues lo siento mucho. Vamos a hacerlo así rapidito. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lupus. Vale, Lupus. Vale, un tal vale. Esos papeles, por favor, aquí. Me tuve su viaje. Vengo a trabajar. Sí, me hace el trabajo. Lo mismo, son. Y tú. Pecha. Vale. Y pecha. Ahí. Bien. Ahora el nombre. Y ahora esto con esto. Vale, ahí te con esto. Vale. Y esto. El nombre. El desecho. Con esto. Ah, vale. Oh, qué bien está saliendo esta partidilla. Bueno, no voy a hablar antes de tiempo. Esto me pasa por hablar antes de tiempo. Qué acelerada. Hombre, nuestro amigo. ¿Cómo le decimos a nuestro amigo? ¿Qué le falta? Papeles. Mira. Primero. Pero mira, pero mira que ahora es cachondo. Es que, al menos no se pasa. Se lo toma como un hombre, este hombre. Me gusta, me gusta. Ojo, lleva la dona con manudura, eh. Así me gustan las cosas que hacerlas bien. Me encuentro en la entrada y vuelvo. Qué bajo el tío este. Eh, qué bajo. ¿Qué tenemos por aquí? Me llevo el viaje. Me viene de paso. Yo sí. Pero sí, en sustancia. Me da la vida entera. Vale, pues vamos a ver. Vamos a mirar la fecha. Vamos a mirar la fecha. Vamos a mirar antes de que aquí fue el chico. Vale, está todo en orden. Efectivamente, el de ahí. Esto aquí y esto aquí y acá. Venga, pórtate bien. Muy bien, eh. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Cómo que respuesta incorrecta? ¿Motivo? ¿Cómo? Vale, vamos. Quito, hombre. ¡Hombre! ¿Y qué ha dicho? Venga, a ver, me daré mi mejor chica. ¡Ah, sinvergüenza! Hay que proteger a la gente. Y no, esto no, esto de quitar el soporte y obligar a alguien a protegerse, por favor, no. Venga, siguiente. Muy bien, los papeles, por favor, venga. Motivo de su viaje, tengo un trabajo aquí, crecí en su estancia. Me quedé 12 semanas. Ahora no caiga cuántas cosas de semana. A ver, ya, que vamos a mirar. Vale. A mí que me digan tres meses que voy a cantar, pero que no me digan. Ahí está el nombre que no es. No coincide. Vale. Es que coincide y luego como que no, ¿sabes? Una cosa más rara que de verdad yo... Pero, por ejemplo, aquí, esto se coincide. Allá. Esto es que me ha dado, ¿no? No es esto. Esto es que me ha dado. Vamos a ver. Esto es que me ha dado un nombre diferente. Esto es que no me ha dado, ¿no? No me dice lo que hace. Debajo, las fechas... Vamos a mirar las fechas, pero... Es que antes era ser un mes. Y como que no. Ya no como que no, sino como que... Bueno, voy a asegurarme que sea un hombre. Vale. Y ahora vamos a mirar esto de aquí que es... Aquí está. Vale. Ahora la huella coincide. Pero claro, el área no ponía nada. Ahora me saldrán a un espacio. Es que... Ya me han quitado un money. O sea, que si no coincide a tomar viento. Vale. Vale, pues ya está. Pues ya está. Turismo. Ahora te miro las fotos. Si... Hasta has cambiado el peinado, amigo. Vale. Vale. Ahora la foto. A mirar ahora la coro de suena. Vale. Ahora hay que tener muuuuucho cuidado. Porque no se ha quitado un money. Este lo hemos hecho bien. Vale. Aquí vamos a hacerlo con despacito. Por la ración. Voy a pasar hacia otro país. Desde su estancia. Un par de semanas. Vale. Este turismo. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Es el que te deja pasar? Y mi hijo sigue enfermo. Y encima debo dinero. Joder, macho. Me acabo en la madre que me trajo aquí. Perdón. Y tienen frío. Y... 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 Claro, tío. Es que 25 de alquiler, eh, macho. Sanciones. Espérate. Uy, hay que procurar a Natalia Sancion, eh. Uh, venga. Uh, uy. Historia, historia. Esto es que ha observado una política de tolerancia cero contra la delincuencia. Vale. Eso es muy bien. Su familia se le ha enviado de vuelta a su aldea natal. Vale. ¿Y qué ha quedado abajo ahorita? ¿Hace que su violencia? No me jodas. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? O sea, si debes dinero, te apresan. Y termina el juego. Y la familia se... La llevan otra vez a la Día Natal. 50 solicitudes procesadas. 27 válidas. 21 denegadas. Vaya. Vaya estadísticas también que tengo. 2 detenciones. 7 amonestaciones. 47 visados sellados. Hay 20 finales. Uy, tío. Qué burte. Uy. Bueno, al menos ya sabéis cuál es uno de los finales. Bueno. Pues ya. Yo creo que voy a dejar... No sé cuánto llevaré de vídeo, pero creo que lo voy a dejar por aquí. Y... Y en el siguiente vídeo. Porque no sé si podré continuar desde... Vale. Creo que sí. Que puedo continuar. Bueno, en el siguiente vídeo si queréis... Bueno. En el siguiente vídeo veo si... O dejad en los comentarios a ver si puedo continuar. Desde aquí. Desde la última. Y si es así, pues bueno. Seguimos hasta... A ver otro final. Porque vamos. Yo me he quedado... Ala. Ala. Ahí me he quedado yo. Pero bueno. Me está gustando. Me está gustando mucho este juego. Así que... Dejar un buen like si os ha gustado. O un dislike si no os gusta el juego. Os como lo estoy haciendo. Y... Y nada. Pues comentar los comentarios también... Así. Truquillos. O incluso comentar. A ver si en alguna parte decís... Ay mira. Es que no miraste esto. Pues también decísmelo. Para yo darme cuenta las próximas veces. Y... Y poco más que deciros. Que bueno. Que ya nos veremos en otro episodio de Paperclip. Porque la verdad es que... Me he quedado así. Como si... Se sabe ahora qué hacer. Pero bueno. Bueno chico y chicas. Espero que ya os guste el vídeo. Ya sabéis qué hacer si es así. Y... Seguidme por mis redes sociales. Que os lo dejaré en la cajita de la descripción. Y nos vemos en otro vídeo de Paperclip.